Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Bueno, yo creo que el papel que ha adoptado la comunidad internacional y especialmente la Unión Europea en el no reconocimiento del resultado de esta farsa electoral de Ortega ha tenido un resultado importante. Estamos viendo hoy las consecuencias, posiblemente en esta toma de posesión de dictador, que es lo que es Ortega. Este acompañado por un jefe de Estado de América Latina, por Maduro, por Díaz-Canel en Cuba, ni tan siquiera eso está asegurado, pero estos son sus acompañantes en esta toma de posesión. Estará también China, Rusia, Bielorrusia. No sabemos a qué nivel estarán representadas estas dictaduras y autocracias en esta toma de posesión de hoy de Ortega. Por lo tanto, creo que el trabajo, el posicionamiento claro, la denuncia clara de la situación que se está viviendo en Nicaragua por parte de la Unión Europea es el camino a seguir en el futuro. Espero que se concreten las sanciones a Daniel Ortega lo antes posible. Como sabe, desde el Parlamento Europeo llevamos muchos meses trabajando e insistiendo en que tenemos que incrementar las sanciones individuales y personales tanto a Daniel Ortega como a altos funcionarios de su régimen, a Rosario Murillo, a sus hijos, que conforman un entramado familiar que está realmente extrayendo los recursos del país en beneficio propio. El régimen de Ortega y Murillo, esta dictadura, como muchas otras, sustentan sus pilares en la corrupción del régimen. Pero sí, hay que sancionar a Ortega, hay que concretar estas sanciones y hay que aumentar las sanciones personales e individuales. Se lo hemos dicho al alto representante, al señor Borrell, hay demasiada impunidad en Nicaragua para tan pocas sanciones como hemos impuesto desde la Unión Europea. Ante un régimen sordo, radicalizado, ante una dictadura cruel como es la de Ortega, tenemos que seguir trabajando como hemos venido, haciéndolo hasta ahora. Y en este sentido, en primer lugar, siempre, como hacemos siempre, pedir la inmediata liberación de los presos políticos en Nicaragua. Hemos conocido y estamos conociendo las condiciones en las que se encuentran los presos y las presas políticas en la prisión del Chipote, que podemos decir ya es un centro de torturas, digámoslo claramente. No están presos, están siendo torturados por distintos medios, por distintos procedimientos, personas encarceladas que han perdido hasta 36 kilos en los últimos meses. Es realmente terrible y espeluznante conocer, como hemos conocido, los testimonios de las familias que han tenido una mínima oportunidad de verles hace apenas una semana. Por lo tanto, la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua, que cese la tortura y que cese la represión. Y en este sentido, desde la Unión Europea tenemos que apoyar, con todos los instrumentos de los que disponemos, a los presos políticos, a sus familias, a las más de 300 familias que todavía hoy siguen pidiendo justicia frente a la impunidad de los asesinatos del pasado 2018. Tenemos, por lo tanto, que estar cerca, con atención consular, con atención a las necesidades que tienen aquellas personas que se están jugando la vida hoy en Nicaragua por defender la democracia y la libertad. Incrementar las sanciones individuales al régimen, luchar contra la corrupción de este régimen, impedir que ningún tipo de financiación internacional, de organismos internacionales, llegue a manos de este régimen corrupto, pero, a su vez, mantener toda la ayuda de cooperación al pueblo de Nicaragua, a través de organizaciones que trabajan, que están en terreno, porque junto a la represión, junto a la tortura, junto a la persecución, sabemos que el pueblo de Nicaragua está viviendo una situación humanitaria muy grave, muy grave. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias!